La movida además está bastante buena acá Por suerte estoy trabajando en cosas que me encantan El Internet of Things O en Chile sería el Internet de las Huejas ¿Quién entrega a BTR? El nuevo plan de BTR Vamos a entender Es el nuevo plan de BTR Solo por 20.000 minutos Hola, bienvenidos a Novodercast Episodio número 4 Tenemos efectos especiales ya Sí, tenemos efectos especiales Claramente Bueno, estoy como siempre acompañado de Felipe Hola De Luis Hola a todos Yo, Nicolás Hola, hola Y estamos con nuestro invitado de esta semana Don Carlos Guerrero ¿Eso soy yo? Sí ¿Eso fue notificación? Sí, llegó un mes Don Carlos Guerrero Te han mencionado en Novodercast Ese es el Apple Sí, Apple Tenemos como especial Muy, muy, muy especial El Apple Watch El Apple Watch El Apple Watch Y yo también Sí, por favor Sí Bueno Carlos Cuéntanos un poco ¿Quién eres? Bueno, yo soy un desarrollador Venezolano Me encuentro acá en Chile actualmente No pensé Que me iba a establecer en Chile tanto tiempo Había salido de Venezuela a Centroamérica primero Varios países por allá Trabajando en telecomunicaciones Luego regresé a Venezuela a trabajar otro año Y me fui para Europa finalmente ¿Quién? Por fortuna Logré desarrollar un servicio en línea Proxienes, eso se llama No sé si Sí Valga la cuña Que me permitió trabajar remotamente Independientemente de donde estuviera Entonces aproveché esa oportunidad para Digamos, viajar y seguir trabajando por internet Así que básicamente soy un freelancer Y autoempleado Emprendedor Si se puede decir Sí Y bueno, nada Terminé viniéndome de Europa para acá Porque se me terminó la visa europea No tengo pasaporte europeo Y dos de mis mejores amigos estaban acá en Chile Desarrolladores también Y dije, vaya, vamos a Ya me cansé un poco de viajar Aunque parezca mentira uno también se cansa Y dije, bueno, voy a buscar donde está mi La gente que considero que tiene más potencial Para violar más fuerza Para tratar de Y quizá también motivarlos a salirse del ámbito empresarial ¿Sabes? De no trabajar para otros y todo esto Y bien, bueno, ya llevo un año aquí en Chile Y recientemente Más bien yo empecé ahora a trabajar para una empresa ¿En serio? Sí, sí, pero bueno Buenísimo Aprendiendo, disfrutando Y tratando de aportar más que todo Ah, claro ¿Se puede decir la empresa, no? Sí, bueno, en Telefónica Telefónica en la parte de investigación y desarrollo Estábamos conversando antes de que empezáramos a grabar el podcast Y yo tengo mucha envidia de esa pega ahora, chicos De ahí la vamos a comentar un poco Es muy, muy entretenido Sí Bueno Felipe, ¿qué has estado haciendo esta última semana? Hoy, esta última semana he estado muy estresado Porque estoy preparando, como ya les comenté en el podcast anterior también Una hackathon con Bueno, Noders Concretamente yo, que estoy un poco más libre de tiempo que el resto del equipo de Noders Estamos preparando una hackathon que se llama Impacton Impact on ¿Cómo? ¿Impacto en sentido? Claro, sí Activamos el impact No, así claro Pero es como Impact on Y algún país En este caso Chile Después iremos a otro lado donde... Pero es un poco la idea Entonces estamos preparando otra hackathon Y en las últimas semanas ha sido de De levantar capital De generar la... Bueno, estrategias de comunicación Y conectarse con la gente Y toda la cosa como más... Más organizativa que uno no ve cuando va derecho a una hackathon O sea, toda la parte previa Y ya estaba bien entretenido Y hoy día anduve buscando un venue interesante para poder hacer la inauguración Así que estoy vestido formal Ya me hicieron la consulta antes de llegar Está disfrazado, Felipe Sí, estoy disfrazado de persona decente Esto es formal ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santo! No pensé que no... Bueno, este es mi último capítulo en el podcast Con licencia por depresión Así que esa ha sido mi historia Toda esta semana he estado trabajando harto en eso Está muy entretenido Y nos va a servir mucho para cuando hagamos la próxima conferencia No diremos cuál La próxima conferencia En serio Ustedes, cuando dicen ¿Estamos organizando a quiénes te refieres? A un equipo... Bastante, bastante De hecho, creo que soy el único chileno en el equipo Ahí está Meg Que es una chica La CEO de Flight the Gap Que es la que un poco lidera este equipo Está Shamil Que es un chico de Indonesia Que trabaja Que es el CEO de ToDo Varia gente de Startup Chile De hecho, que es un poco Entre la recolección de puntos Y porque les gusta esto del impacto social Y Smart City Y toda esta cosa Se les ocurrió trabajar en esta aplicación O en esta aplicación Desarrollo de esta hackathon un poco ¿Pero es motor propio? En mi caso, más que todo, sí Completamente Un poco porque después podemos postularlo O postularlo Promocionarlo en Noters Y decir como Oye, chicos Nosotros en Noters estamos ayudando en una hackathon Estamos haciendo cosas entretenidas Y la gente se motiva Y la comunidad crece Y nos apoyamos entre todo Y podemos salir de El gran problema que yo creo que hay en Chile Que es salir de la universidad Sabiendo Java Y sabiendo Java básico Y que existe toda esta otra gama de cosas Que no se enseñan Que nadie aprende Y que Sinten merecer a Java como lenguaje Pero Pero claro Básicamente están Sabiendo cosas muy básicas Que incluso la industria dice No, no Ya no Eso que tú aprendiste Ya está desactualizado Hace por lo menos 5 años Entonces eso yo lo encuentro terrible Para alguien que pasa 5 años 4 años metido en la universidad Pagando buenas lucas Y que se puede generar más rápido También por ese tema Buen dinero Lucas es dinero Sí, sí Muchas gracias Tenemos que aprender a hablar español Realmente parece O yo al menos Así tío Claro Dale Éjale Somos la leche Olé Entonces esa es mi historia Eso es lo que he estado haciendo esta semana chicos Acá Luis Cuéntanos Qué estuviste haciendo esta semana En Selfie Estuve trabajando Estuvimos Estuvimos pues Con el equipo Viendo varios Nosotros tenemos como un reporte Que nos llega todos los días De cuáles fueron los endpoints Que más se demoraron Ajá Como el gateway timeout De Selfie Entonces Siempre estamos viendo Para ver Que podemos Como optimizar ahí Y lo otro que estuve Yo revisando esta semana Que estuve bastante con eso Fue Fue leyendo acerca de MDB De MDB De MDB En Node Con Node En las instancias de Yoyen Porque nosotros utilizamos Yoyen Y Yoyen al final Lo que tiene Las instancias están hechas En el pan o eso Ay Y Cuéntanos un poco Qué es MDB Por favor La idea La idea Es que tú tengas como Si Si tu aplicación Tu instancia de Node Del proceso Se bloqueó Por algún modo Alguna cosa que pasó O si tuviste un memory leak Tienes mucha memoria consumiendo En el proceso Tú puedes insertarte Puedes como inyectarte En el proceso Con MDB Tú puedes tener acceso A todas las variables Que hay en el momento Tienes dos formas Una es inyectándote En el proceso Y el proceso se bloquea Y la otra es generando Un archivo Core Que se genera Con otra Con otra aplicación Que ahí ya instalada En los servidores De Yoyen Que se llama Gcore Gcore Y con Gcore Tú creas como Ese Ese Un core De tu aplicación Y ya después Tú con ese core Generado Te conectas con MDB Entonces la gracia que tiene Es eso De que tú puedes encontrar Todos los objetos Que se han utilizado Por ejemplo Por ejemplo Si tú Tú piensas que el cuello Botella de tu aplicación En el momento En que está Mucha memoria Es cierto método Entonces tú puedes verificar Qué le llegó a ese método Por ejemplo Y hacer como heurística No sé La idea es que con eso Ya tú sabes qué hay Qué está pasando Vaya Es como Una inspección Al detalle Sí Pero igual Es un poco complicado Como La lectura Y acá te añaden Otros blog posts De cómo Utilizaron MDB Y cómo les ayudó Para tratar un problema De Memory League En Walmart Mira qué La aplicación Que ellos tienen En Walmart Y lo podemos dejar En los show notes Sí Un poquito complicado Pero igual interesante Y también quería mencionar Que bueno Acá Cuando uno trabaja Con Node Tienes como dos formas Tienes como dos formas Básicas de bugear En tu aplicación Una que es La que utilizan mucho Que es console.log Que es un error Yo lo uso No nos mintamos No nos mintamos Un breakpoint Claro Que sería utilizar El Node Un inspector Un inspector Y utilizas No inspector O utilizas El Chrome Claro Y el Y hay otro Que es node console El propio de Node Que te abre en la consola Claro Te puedes tener una red Y eso Claro y tienes un red Y tienes acceso a las variables Pero cuando ya tú Cuando son problemas En producción Ya No es tan fácil No es tan fácil Emular los bugs Entonces para eso inventaron Este Ah mira MDB Por fin lo conseguí Gracias a Dios Consigui el man Man page Y significa Modular debugger Ah si aquí está Ah lo encontré Que conveniente Claro Claro Perfecto Muy bien Bueno y de Con eso mismo que estabas hablando de De node inspector Si Eh Yo la verdad Es que Tengo que confesarlo Ocupo console.log Y console.info Y console.1 Todos los consoles Eh Porque a pesar de que Están estas herramientas de Google La verdad es que son Encuentro que es Al final es más difícil Ocupar esa Y sobre todo Que node inspector Muchas veces Como que queda pegado En el estado O el El script se monta Y corre antes De que node inspector Se monte Entonces no entra ya El break point Como que hay en un estado Así volando Eh Y esta semana salió un proyecto De código abierto Que se llama Iron node Y Básicamente Es Node inspector Pero bien hecho ¿En serio? Si Oh Dios santo Y es Eh Lo bueno Es que Tu Tu Ah Tu programa Node inspector No se esta jukeando A tu programa Sino que tu programa Corre sobre Iron node Ah es una interprete Claro Y eso quiere decir De que en el fondo Tienes como todo el estado Ahí Hay estos problemas Como de race conditions De cual se monta primero Cual corre primero Y También con Chrome developer tools Claro También con Chrome De hecho es una aplicación En Electron Por lo tanto tu haces correr Y te abre la ventanita Electron Con el debugger tools Ahí mismo Acaba de abrir el repo en GitHub Y ya le puse start Así que Ya estoy enamorado De esto Yo voy a hacer primero Porque justamente hoy Will Alvarez ¿Te acuerdas? Sí, sí Satanás Justo hoy le pasé un código De esos Berserker Que uno escribe Prototipos Y yo lo que hago Console Log Console Log Y él muy sutilmente me dijo ¿Sabes que si pones Console Error Se ve bien bonito? A ver Gracias Console Info Claro Console War Ahora que aprovechando Que también mencionas Otra herramienta De debugging Estamos hablando de esas cosas También de errores También estuve leyendo Sobre otras herramientas Que existen para Para detectar memory leaks Y hay una que se llama HipDump Sí HipDump Que tú lo que haces es que Como que te descargas también Como el estado también de tu aplicación Claro Y la idea es que tú lo puedes Ese Dump de la aplicación Lo puedes abrir en Chrome también Claro Y ver En el timeline Qué tanta cantidad de objetos De string hay O cosas así No sé muy bien Qué tan el detalle puede llegar Claro Cómo lo puedo usar Pero es interesante Es curioso Porque mira De hecho yo esta semana Hablando un poquito De lo que hice esta semana Bueno Primero que nada Terminé Una capacitación Que estaba haciendo Para Groupon Y quedamos todos muy felices Tanto yo como los chicos De Groupon Ahí entre ellos Will Álvarez Álvarez ¿cierto? Sí, sí Soy horrible con los nombres Y los chicos de allá saben Así que no se van a enojar Y vimos Bueno Vimos muchas cosas de Node Y sobre todo Como tratando de apuntar Hacia los nuevos estándares Y cosas como promesas Generadores Corrutinas Y cosas raras Pero muy buenas Eso Y estoy ahora Entregándole una capacitación A otros chicos Pero que son independientes Que quieren aprender Node Y ya están un poquito Como andando Y uno de ellos Hernán Que ahí después Nos lo encontramos En el chat de Slack De Nodeers Por lo tanto Invitamos a toda la gente Que se meta al Slack De Nodeers Si es que no lo han hecho todavía Y ahí compartimos Muchas Muchas preguntas Dudas Y también de repente Echamos la talla Y mandamos GIF y cosas así ¿Cómo es? Nodeers Claro Nodeers Nodeers En Nodeers.cl Arriba a la derecha Aparece Hay un type form Donde consiguen la invitación Al Slack de Nodeers Ah, con razón Yo no lo encontraba Tiene que ser Nodeers.cl En Nodeers.cl Porque en el punto punto No lo hemos integrado Claro Bueno, y uno de los chicos ahí Tenía un problema Con un memory leak De su aplicación Que necesitaba mandar un proceso Cada un segundo Ah, sí, bueno Estaba ahí con un problema De memory leak Y tenía ahí Me pasó el script Para que lo revisáramos Y tenía ahí El Claro, el heap dump Y otras herramientas también Para el debugger Así que ahí Me Yo conocí un poquitito También peleé un ratito Con el heap dump Interesante Y además de eso Estamos Bueno, lo puedo decir ahora Porque este podcast Va a salir El lunes Estamos lanzando por fin La aplicación Esta de la que he estado hablando Bastante tiempo De hecho La marcha blanca Ya está arriba Hoy día El día de grabación Del podcast Pero Ya va a estar lanzado Cuando ustedes están Escuchando esto Se llama Tengorestriccion.cl Es una aplicación De código abierto Es una aplicación Que pensamos Para ayudar a la gente Básicamente lo que hace Es que entras Ves la restricción vehicular Del día Y pones tu email Tu último dígito De la patente Si es que tienes Catalítico o no catalítico Y te avisamos Te mandamos un mail El día anterior Que vayas a tener Restricción vehicular Super Si me hace falta Yo tuve que activar Los Google Alerts ¿Sabes? Las noticias Y ahora sí Son súper difíciles Son densos Yo quisiera Una línea que me dice Exacto Claro Es algo simple Pero útil Y Está hecho con un stack Súper viejo ¿Cierto? Sí Un stack Está hecho Mira Un 386 Con COBOL Con tarjetita No, pero Una una Y se caracteriza Ustedes ya lo conocen Chicos El podcast Se caracteriza Por ocupar El stack entretenidos Y el stack buenos Y darnos envidia al resto Así que por favor Cuéntanos Cómo está hecha Esa aplicación Así como A la rápida Para poder Rápidamente Tiene El stack hipster Así le pusieron Mis conocidos Es Coa Que es La plataforma De servidor Es como Express Versión 2.0 De hecho Hecho por la misma gente Que hizo Express Está hecho Todo Con Bubble Por lo tanto Lenguaje S6 Y algunas cosas De S7 Van a encontrar ahí Está hecho La parte del UI Con React Es JavaScript universal Eso quiere decir Que compartimos Mucho código Y muchos módulos Entre cliente Y servidor De hecho El render Es híbrido Es decir Renderizamos La página La UI Con React Desde el servidor Y después Cuando cargan El cliente Esa página Se monta Sobre ese mismo Render React Y ahí Hay cosas Bastante entretenidas El estado Se comparte Entre servidor Y usando Claro Webpack De hecho Si es que Ustedes Se meten Cuando se metan A la aplicación Tengo Restricción.cl Todo pegado Si van a la parte Más de abajo Aparece el loguito De github Dice código abierto Hacen clic Los va a llevar Al repositorio Y hay una documentación Que por ahora Es bastante básica Pero creo que Explica bastante bien Cómo funciona Y cómo entenderlo Un poquitito Para meterse A ver el código Y una de las cosas De las que hablo Es sobre el Developer Experience Que de hecho Es un término Que a mí me gusta mucho Y lo quiero usar Todo el rato ahora Porque así como Hay User Experience Claro Está bueno Está el DX El Developer Experience Y la gracia Es que tú Para montar esto Y hacerlo correr Bueno Tienes que instalar Tener instaladas Las dependencias De sistema Que son IOGS Un Mongo Un Redis Y NodeMon ¿Y NodeCon Harmony No lo he probado? ¿Cómo no Harmony Flags? Debería funcionar Porque está con Bubble Pero Claro Pero bueno Vaya a ser uno Lo lo hemos probado Claro Con Node Node12 Debería funcionar Ningún problema Pero No sé IOGS Claro Y si es que tienes eso Vas en la consola Haces NPM Start Y te corre todo el asunto Con Hot Loading O sea tú cambias El código del cliente Y no tenés que hacer Ni siquiera refrescar El navegador Y una serie de cosas Bueno Chicos Métanse a eso La idea es que le metan mano La idea es que me digan Esta cosa está mal Esta cosa tenés que cambiarla Esto y esto Otro Podríamos agregarle Esto Hagan fork Se pueden llevar el código Es código abierto La licencia está ahí Por si quieren leerla La pueden ocupar Etcétera Etcétera Todo muy bienvenido Y si es que no quieren ver el código Ocúpenlo para saber si es que tienen restricción Porque De ahora en adelante Hace poco anunciaron De que Los autos catalíticos Van a tener por lo menos Una vez a la semana siempre No importa el estado del aire Y eso va a seguir subiendo Porque hay demasiados autos En esta ciudad tan chica Por eso estamos así No es cierto Eso Así que Bueno Eso es lo que hice la semana Una pregunta Antes que cierre React ¿Qué tal es con el SEO? ¿Con el qué? SEO Claro Claro La parte de render Desde el servidor Nos permite tener el SEO Digamos Renderizar lo mismo Que va a ver el cliente Desde el servidor Entonces Esa parte La verdad es que hacer Ese como Mantener el mismo estado Otra vez Del server Del render del server Y del cliente Es Algo complicado No realmente complicado Pero si es algo como Que Recién están empezando Como a cabecearse A la gente Como Con React Pero la verdad es que Al final Es mucho más simple Que por ejemplo Creo yo Con Ember O con Angular Que tenés que montarle Un Phantom Yes Y como que tenés que hacerle Un snapshot a la página Y mandarlo Y mantener un caché Acá simplemente Haces un render Tu string Que en el fondo Agarra como Todos los componentes De React Y los escupe Como un string De XML Y te los pone ahí Eso Así que Carlos Cuéntanos Primero que nada Antes de Contarnos Que has estado Esta semana Cuéntanos Un poquito De que nos vas A venir a hablar Y bueno Que es lo que has estado Esta semana Bien bueno Es algo leer De Torrentv Es como el producto Estrella De verdad Siento orgulloso De haber aportado algo Realmente fue una necesidad Que yo tuve Prácticamente Las cosas Que más han tenido éxito Hasta ahora De las que he hecho Son parte de necesidades Entonces Que yo mismo tengo Y por fortuna Bueno A veces uno Como que lanza Muchos proyectos Y cosas Y como que Pasan muy desapercibidos Pero por suerte Di con Hacérselo saber A quien debía En internet Y él Era un Como que Era Una fuente Principal de información Y terminó apareciendo En Firewire En Lifehacker Etcétera Etcétera Y dije Wow Soy famoso No puedo creer Por fin Yo sabía Para los no inicializados Cuéntanos un poquito ¿Qué es Torrentv? Torrentv es una aplicación Que te permite Descargar torrents Básicamente Le arrastra La interfaz No podía ser más sencilla No tiene botones No tiene configuración Simplemente la abres Y te permite Arrastrar Y Drag and drop Arrastrar y soltar Un torrent En la interfaz Y la empieza a descargar ¿Cuál es el asunto? Ya Obviamente hay Muchísimas aplicaciones Para descargar torrents Hay incluso Aplicaciones para descargar Torrents Secuenciales Que es lo nuevo Que no se descarga El torrent De manera Digamos Aleatoria Según lo que encuentra Disponible para descargarse Sino que Lo va descargando Secuencialmente Lo primero Primero descarga Lo que primero se va a reproducir Y va a ir así Como es el caso De Popcorn Time Y no sé Claro Esas son aplicaciones Que usan torrents Secuencial Porque Usa un Backend Que es torrent No tiene backend En realidad Claro Pero encontré La dificultad De que A pesar de que eso existía No había una manera De ver una película Directo desde torrent Pero reproducirla En el Apple TV O reproducirla En el Chromecast Más Si ya existían Algunas librerías En Node Para transmitir Un archivo Que yo tenía En mi computadora Enviarlo al Apple TV Y enviarlo al Chromecast Entonces yo dije Vale Lo que tengo que hacer Es yo conectar todo Por fortuna Popcorn Time También estaba hecho En Node En JavaScript Y dije Bueno nada Aquí fue Ajá Crack Crack De hecho Fue buenísimo Le saqué la cuenta Hay una aplicación Que se llama Rescue Time Que te mide exactamente Cuando estás usando La computadora Que aplicación Estás usando En el celular Y tú dices Ah no Pero bueno Voy a ver Facebook En el celular Y así no cuenta No También te monitorea El celular Entonces te mide exactamente Cuántas horas y minutos Tenías la terminal abierta Realmente Por ejemplo Y en total Tardé Esa fue mi primera aplicación Y yo realmente había visto JavaScript Como que lo había estudiado Por encima Me llamó la atención Me quiero dedicar Pero dije Con esta aplicación Voy a Ahora sí Hacer mi primera aplicación De verdad Aprender Y hacer esto Y desde cero Desde que lo intenté Hasta que salió a la calle Y empezó a salir las noticias Fueron 74 horas 74 horas Oh my flippin' go Mis felicitaciones Para la gente Que no nos esté viendo en vivo Porque no pueden verlo en vivo Le acabo de dar la mano Porque Es otro maravilloso 74 horas Para tener Felicitaciones De hecho Bueno De todas maneras Voy a revisar De eso lo tengo en mi blog Para no ir a mentirle Pero bueno Fue eso Y dije Wow Qué bien Obviamente Ahora ya Un año Va a ser casi un año Después Lo lancé por primera vez Y veo el código Y digo Me da pena No puede Yo La vergüenza Porque a los chilenos Pena Lo entienden Como por tristeza Ah Bueno También me da tristeza Sí Porque Sabes Obviamente No es el código Más elegante del mundo Algunas veces Como que me da pena Decir No sé Yo soy el autor De torrentismo Que no sé Si puedes decir Me van a ver Con cara De Por Dios Oh my god Oh my god Horrible Que no me hable Esto O me van a decir Oye Qué bien Qué bien Entonces Es como Unos sentimientos encontrados Tengo Todas las intenciones De aportarles De hecho Siempre he sido activista De Soho Libre De este tipo De manera De hacer las cosas De compartir El conocimiento De compartir La tecnología En prueba de la humanidad Realmente Aunque parezca mentira Es así Y por fortuna He tenido Muchas contribuciones Hay algunos módulos Que aproveché De mejorarlos Le hice unos wrappers Entonces terminó siendo Bueno Creé el módulo Este Chromecast Guión JS Apple Airplay Guión JS Están siendo usados Bastante Que en realidad No son más que un wrapper De otro módulo Que era mucho más complicado De usar De hecho El autor así Como que se molesta Dice como que ¿Pero por qué no usan El mío? Claro Y lo que hice fue Como que facilitarlo Y te das cuenta Como que a veces Lo que hace Lo que hizo Apple Lo que hizo tantas empresas Que lo que hacen Es hacerlo más for humans Más fácil O sea Entonces he estado Como que agarrando Todos estos módulos Y hacerle wrappers Más fáciles de utilizar Y he tenido algo De éxito con eso Y los uso Y por fortuna Incluso Popcorn Time Los desarrolladores De Popcorn Time Incluyeron mis módulos Y ahora están En cualquier parte del mundo Y hicieron que Ellos también Las películas Permiten que se Transmitan directo A Apple TV A Chromecast Ahora ellos también Me presionan Para que se pueda Con subtítulos Etcétera Pero a la vez Me lo tomo suave Porque digo Bueno pero Ese es el asunto también Porque si uno se pone Sí, sí Ya lo logré Pero no es tan fácil Es que tengo que integrarlo Con FFMPG Para la música Para la música Y todo eso Claro Pero eso parece como Los to do No Sí, sí Exacto Yo dije Esto falta por hacerlo Y lo quiero hacer Pero a la vez Si te pones solo A trabajar en eso No puedes O sea También yo como Y quiero salir a bailar Y todo eso me encanta la salsa y bueno he disfrutado todo esto de las contribuciones bueno voy a estar me tratando de acelerar no levanto los brazos porque es geek claramente nerd claramente node y salsero ¿dónde te vas a tomar alguna salsa? de más es probable tengo que salir más en resumen me alegra mucho que incluso esta semana recibí otro pull request de gente que como que aporta hay una persona que hizo un fork completamente diferente de Torrent TV pero que ni siquiera o sea lo cambió todo y luego como que no sabía conectarlo por dentro y entonces yo dije si no tengo tiempo para yo terminar de sacar la nueva versión mucho menos para arreglar la versión de otra persona y a la vez me consuela como que sabes uno a veces lanza software y dice oye ahora como un amigo Will que lanzó Turpiel hace muchos años y yo lo veo que él es como que él es el autor el papá él lo sigue lanzando y realmente no hay tantas contribuciones como uno esperaría a un software que es tan usado entonces yo mi filosofía con Torrent TV fue como mira lo voy a hacer pero no me va a causar presión no me va a causar un peso que lo mejore ya sale la primera versión bueno quieres más bueno entonces no solamente es como que ¿qué pone esto al otro? bueno hazlo tú hazlo tú o sea como que bueno ya pasó un año no le he hecho mucho más mejoras he aprendido muchas cosas eso sí pero bueno ya sale de una versión o sea es como que en este mundo yo quería dar una aclaración acerca de la diferencia fundamental que hay entre Torrent TV y Polk on Time porque obviamente Polk on Time ha tenido no sé si algunos ya han escuchado sobre eso pero ha tenido problemas legales así como y es que la diferencia las dos aplicaciones tienen un enfoque completamente distinto ambas permiten hacer el técnicamente un video directamente a un torrent pero la diferencia es que Torrent TV es una aplicación que no te hace buscar o sea no te incita a la piratería directamente porque tú eres quien decides que torrent vas a ver con el Torrent TV a cambio en Polk on Time te facilita el acceso a la galería tú entras y tienes una vitrina de piratería tú entras y tú buscas la serie que tú quieres la película que tú quieres y ahí está la diferencia fundamental entre esas dos aplicaciones sabes que realmente esa fue una de mis motivaciones para hacer Torrent TV porque yo cuando vi Polk on Time dije wow esto es una obra de arte independientemente de cuántas reglas o cuántas leyes ropas es hermoso es incluso mejor que Netflix no necesita un back-end se ve súper rápido se ve hermoso y yo dije y este todo hecho en Javascript me metí por dentro y como está lo mejor y dije por Dios esta gente increíble increíble entonces y a la vez dije y lo peor de todo es que esto puede hacer que lo demanden claro que es lo que pasó a nivel de las fallas dije pero esto está mal o sea tiene varias fallas legales oye voy a aprovechar de hacer algo un poco diferente y no volver a repetir esos errores de por ejemplo incluir un catálogo de piratería en tu aplicación eso está mal o sea cuántas aplicaciones de torrent hay miles pero que incluyan catálogos de piratería ahí es donde está el problema entonces yo dije mira voy a tratar de reusar esto que ellos tienen que además te da más libertad porque yo lo que pasaba es que quería ver un contenido nuevo en torrent y no estaba en Popperltime y yo dije pero por qué no puedo agarrar yo el torrent que ya existe y yo mismo verlo no tienes que como que depender también del back-end de Popperltime porque yo salí inventando una API esa API es de una gente que revisa las cosas y las agrega poco a poco entonces yo dije no vale vamos a usar esta misma tecnología que ya está súper bien pero con más libertad porque yo puedo arrastrar el que yo quiera es mejorable y a la vez la intención era eso crear algunos módulos que si a ellos también les servían lo usaran pero sin yo meterme en el desarrollo de Popperltime hay ahí yo disfruto mucho mi libertad me gusta esto de no estar metido en la casa positivo la verdad creo que puedo lograr mucho eso sin necesidad de romper ninguna ley entonces esa es la idea no hay un punto muy interesante ahí y en ese sentido me gustaría dar mi opinión yo encuentro que Popperltime si bien es algo como tú dices como una obra de arte algo muy interesante yo creo que como que se juega en contra por sí mismo porque encuentro que Torrent es algo mucho más importante algo mucho más interesante algo mucho más potente que una no sé un bajador de piratería o de cosas así encuentro que como la analogía que podría hacer es como una cosa es tener un cuchillo otra cosa es tener un cuchillo especialmente hecho para matar a gente y que viene con un catálogo para matar a gente con toda la gente que puede matar y yo creo que un poquito esa misma forma de pensar como que la hemos visto de a poco integrada la gracia de Torrent finalmente para la gente que quizás conoce Torrent o ha escuchado Torrent pero no sabe la gracia principal es que es un P2P un peer-to-peer donde los archivos no están en un solo lugar no están en un servidor sino que están distribuidos a través de una red de personas y que algunas personas tienen un pedacito otro pedacito otro lo tienen completa etcétera etcétera entonces hemos visto de a poco surgir yo el otro día veía como un una versión como YouTube pero peer-to-peer con Torrent cosa de que los videos se cargaban no dependían del servidor central sino que estaban distribuidos veíamos también está el asunto de BitSync que es como por decirlo así un Dropbox como se llama a través de BitTorrent y tus archivos están encriptados por lo tanto están volando por ahí y todo en la nube y todos tienen pedazos de todo tu archivo y tú tienes pedazos de la otra gente pero nadie te los puede leer porque solamente tú tienes la llave y eso también es muy bueno porque si es que se cae como no sé si es que pierdes tu disco duro y después no sé ponte que esto dependiera de un servidor no sé se cae como Dropbox no importa porque como está distribuido tu archivo siempre vas a poder a menos que ya nadie lo use vas a poder tener acceso eso es algo como súper bonito yo lo he visto implementado en empresa para tener como Dropbox privados entre comillas y funciona re bien la velocidad de carga para compartir archivos son harto más rápidas que teniendo que ir para Dropbox al fin y al cabo para compartir un par de cosas claro y acá Luis nos contaba de un uso que yo no estaba yo creo que ninguno estaba consciente del uso que le estaban dando en Facebook ya que estamos hablando de los distintos usos interesantes que le ha dado Twitter y Facebook los dos para hacer el deployment de esas aplicaciones ya que estas estas dos grandes empresas tienen tienen como no sé tienen una cantidad de servidores impresionantes entonces se asemeja como a la cantidad de servidores que tú podrías tener en o sea de seeders claro pueden tener en una red torrent porque al final son usuarios en Facebook y en Twitter tienen ganas de servidores grandísimos por un lado está Twitter que creó un proyecto que se llama murder como asesinato ¿en serio? y el cual es como un plugin o algo así por lo que entendí que funciona con Capistrano que es como un proyecto en Ruby que se usa bastante para el deployment y la gracia que tiene es que el source code de tu aplicación se distribuye en los servidores por medio de torrent y Facebook por otro lado también tienen como un proyecto similar pero la idea era que la aplicación de ellos tú sabes que está en PHP pero ellos tienen como una versión como ellos convierten toda la aplicación PHP que ellos tienen al final en un solo archivo binario de C para darle más optimización y la cosa era que la aplicación al final todo el compilado pesa como 1.5 GB o más entonces estaban teniendo problemas o sea siempre estaban buscando formas de mejorar como el deployment y alguien se le ocurrió que si tenían un archivo tan grande para compartir un montón de servidores porque no compartirlo a través de torrent que es como el protocolo claro la tecnología por excelencia para descargar archivos pesados para compartir archivos pesados y utilizar un torrent y hay un artículo que podemos colocar acá en el show por favor me gustó esa onda de ponerle nombre desquiciado al proyecto de Coyotip como Merlin al próximo proyecto le voy a poner Daniel Lecter claro hay un video acerca del de deployment y está en VINIA lo podemos colocar también si está bastante interesante y muestran como se distribuye claro si super si bueno como les contaba en Centroamérica tuve la oportunidad de usar torrent me tuve que encargar del departamento de desarrollo de una empresa y era multinacional les comentaba que ellos anteriormente subían un archivo gigante por FTP incluso varios en una noche para llevarlo de un país a otro y luego tenían que esperar que subiera si no se caía la conexión si era inestable si se caía tenían que volver a empezar en gigas y luego del otro lado avisar hey ya está arriba ahora vos empiécenlo a descargar del otro lado por el FTP cuando perfectamente podemos usar torrent para eso claro distribuir corta y pedacito hashai y todo el tema si si es realidad super sencillo creas el torrent del archivo le envias el torrent a la otra persona lo abres y ya se va a llegar al otro punto yo precisamente como para que la gente los que nos está viendo torrent bueno me imagino que todos conocen un poco como funciona torrent pero super simple te divide un archivo grande en pedacitos chiquititos y comparte esos pedacitos chiquititos a través de la red y no necesariamente tenga el archivo entero básicamente para descargar otros pedazos del archivo una vez que descargáis el archivo entero lo comparáis con un hash que es el que se está guardado que es el archivo original y si en el caso de que son iguales uno dice ah si el archivo está bien y ahí podía abrirlo y verlo etc etc pero de hecho va comparando los pedacitos claro cada vez y un pedacito llegó mal lo descargué y en ese caso porque en ese caso es distribuido o sea yo puedo estar bajando el final del archivo y no el comienzo del archivo pero como así en el caso de un streaming realmente es una como porque básicamente lo que yo decía yo no puedo ver el final de la película que fue del comienzo como todos los spoilers pero bit spoiler 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 time y eso como funciona un poco o quizás estoy muy perdido pero esta cosa del torrent stream eso torrent stream es igual es lo mismo solo que en vez de bajar ponte A, B y C si A tienen los son 100 entonces A tiene los 33 primeros B tiene los otros 33 y C tiene los otros 33 y yo lo necesito que hace el torrent normalmente bueno entonces empieza dame tú el 1 dame tú el 34 y dame tú el 68 y así empieza a bajarlo de todos como puede cuando Carlos habla de los 33 no está hablando de la película recién no estamos hablando de ese tipo de piratería estamos hablando del 33% y supongamos que ustedes son el mismo caso A, B y C pero hay 100 de A 100 de B y 100 de C claro que hace torrent stream hace lo mismo solo que no empieza a bajar de B y de C sino que dice mira bueno vamos a bajar solo los 10 primeros del 1 al 10 entonces consigue todas las otras personas como A que tiene la primera parte y se empieza a bajar solo los 10 primeros y como son 100 igual bajan súper rápido claro cuando ya llegan los 10 primeros entonces luego ahora sí los siguientes 10 y siguen todas las personas que tienen esos siguientes 10 y así empieza o sea se lo descarga de la misma con la misma tecnología con lo mismo todo pero es la manera de seleccionar los pedazos o el orden de los pedazos lo que cambia solo eso maravilloso y la gracia que tiene al menos Paul Cocktail y Terrell TV es como que los dos proyectos están hechos con Node y están hechos con Node WebKit y como tienes a lo final Node tienes como el cliente torrent que corre es un cliente torrent Node hecho en Node sí todos es Node es Node 100% entonces tienes como un cliente torrent en tu computador yo quería mencionar también un proyecto es que este tema de torrent la verdad me yo quise elegir la pasada quise como no sé decirle a ustedes que hablábamos de esto es buenísimo de hecho yo los invito a que se metan al código fuente con el TV para mí fue súper interesante no solo lo que yo hice en realidad sino los módulos en los que me basé me metí adentro así como ¿qué hace esto? ¿cómo es esto? ¿cuántos pedazos? y resulta que es súper sencillo es decir el torrent en realidad le pregunta al tracker el tracker le da toda la data mira son tantos pedazos miden tanto y el archivo se llama así y ya con eso empieza a conectarse a todos y le dice mire todas estas son las IPs que lo tienen entonces empieza ahí a comunicarse con las IPs mira qué pedazos tienes tú qué pedazos tienes tú o sea es relativamente bastante sencillo lo que pasa es que cuando lo ves en general es todo pero complicado claro pero buenísimo un proyecto similar o sea un proyecto diferente pero también tiene que ver con javascript que se llama BT AppJS BT de Vitorian AppJS es un proyecto hecho por la misma gente de Vitorian en el cual utilizan un cliente torrent que se llama Torque que se instala como si fuese un plugin de Chrome y la gracia que tiene es que tiene toda una API en javascript que está basada en Backbone ya es como tú puedes crear una aplicación Backbone que utilizas como un cliente torrent y utilizas el navegador como cliente torrent y lo bueno que tiene al menos lo que yo alcance a jugar es que te permite también hacer el streaming de un video o sea de un video y entonces yo empecé a jugar con eso hice un proyectico que lo tengo en GitHub que se llama no lo puedo decir bueno si se llama Jiffy Plugin pero que bueno en verdad es un proyecto que hice como para yo quería probar probar para jugar para jugar entonces lo que hice fue que creé un cliente un plugin de Chrome que se alimenta de un API un API que me provee torrents y esos torrents son videos entonces puedo darle play y empieza a descargar es como lo mismo que hace Popcorn Time pero pero nada más de una sola API de una cierta página y utiliza y no utiliza Snow sino que utiliza Chrome utiliza Chrome como embebido porque claramente no podríamos instalar Popcorn Time en Chrome como que es otra alternativa y yo lo empecé como a probar mucho antes de que saliera Popcorn Time y igual no lo hice como para lanzarlo y que todo el mundo lo instalara que de hecho es muy difícil porque Chrome no te permite instalar cualquier extensión que es tan fácil y si tú quieres ellos tienen como un market de aplicaciones de extensiones y ya te cobran para solamente eso claro pero igual es otra forma diferente de regresar a aplicaciones que es interesante hacer extensión ojo que todo eso que corre en Chrome a pesar de que funciona similar al Torrent y todo esto por la simple limitación de que tú no puedes instalar esa comunicación UDP desde el navegador en realidad no estás usando lo mismo que es el Torrent o sea estaba haciendo como que la misma función y vas a poder comunicarte con otros Peers y ser Peers y Seeders y todo esto pero en realidad no puedes agarrar como que un Torrent de X y que se lo descargue de los otros Peers de Torrent porque ellos están transmitiendo todo en UDP por eso se ocupa como de realmente WebRTC para ese estilo de cosas para comunicación como de data exacto con WebRTC se lo intentan hacer pero hay ciertas limitaciones que todavía están tratando van del lado del browser en el fondo y el problema el browser no es como el que se descarga el Torrent tú tienes que instalar la librería que se llama Torrent que corre como un demonio y tú conectes con esa librería y tú con esa librería Torrent es que tú hablas con ella y tú puedes tener acceso a los archivos y a ver dónde se descargó el archivo al final el archivo Torrent se descarga en tu computador en Bobcontain es lo mismo sí, de hecho Comprate también lo termina descargando descargan en cierta parte y con esta librería tú puedes incluso decir dónde quieres descargarlo y tú puedes inspeccionar todo el directorio de hecho ellos tienen varias aplicaciones acá ellos tienen como un lab aplicaciones hechas por ellos mismos ya entiendo pero yo creo que ya ni funciona claro bueno sabes con lo que hablaba Luis me acordé de una charla que voy a tener que buscarla para poder dejarla en los show notes tiene como por lo menos un año de antigüedad no sé si es que algunos de ustedes tienen un Playstation 4 yo no tengo pero los juegos de Playstation 4 se empiezan a streamear ¿cierto? algunos que bajan y como que puedes empezar a jugar por decir algo el primer nivel antes que se baje todo el juego ah sí, sí es así yo pensé que era mentira pero sí me ha pasado claro oye que genial y es como que sí ya dale play pero no estás descargando sí, sí claro si le das es que ya puedes empezar claro hay una persona que implementó eso para como en torrent y con Node.js también pero en el fondo para hacerlo con cualquier tipo de software creo que tenía algo que ver con marcar algunos hatch para algunos pedazos como los relevantes como los cortes dentro claro como capítulos dentro claro y entonces por ejemplo empezaba a bajar una máquina virtual y la podía como streamear entonces echaba a correr la máquina virtual solamente con el OS y de a poco se iban bajando por ejemplo los programas el software y todas las cosas y también con juego y cosas está bueno bueno esto lo quería comentar al final pero hoy me enteré de un módulo que se llama OVOEJS para hacer streaming de Jason streaming de Jason por el amor es mucho increíble increíble si con Jason de todo llega hasta el día bueno puedes renderizar analizar y mostrar data de una vez sin que termine de llegar esto del streaming está cambiando el mundo yo también había leído por ahí por otro lado es que torren por ejemplo aplicaciones como World of Warcraft o sea juegos que se instalan todas las extensiones que ellos tienen que son archivos que pesan mucho al final el cliente que ellos utilizan es torren torren también todos esos que usan esos juegos sin darse cuenta han estado usando torren en su computadora sin saberlo oh my god así que si igual como bueno usamos facebook usamos twitter y son resultados de cosas que se movieron por torren pasa como la gente que es linux que es eso que locura y tú usas google ahora tú usas algo que está en linux claro y ahí también quería mencionar para que no se escape que el protocolo el protocolo vitorren tiene todavía muchas cosas las cuales se pueden mejorar y lo tienen y es como si fuese un campo de investigación que tienen yo entré y había como en un sitio que había varios proyectos de investigación acerca de mejoras en el protocolo y uno de esos hablaba sobre el poder descargar o sea cambiar la dirección de la descarga de los archivos hay otros que mejoran otras cosas o sea es como un campo de investigación al final son sistemas distribuidos optimizar cualquiera de esos tiene que ser optimizar torrent me imagino que las primeras versiones tienen que haber sido renta hasta que sacaron como las tablas los hash tables todo ese tipo de cosas viendo el resto de las optimizaciones creo que nos queda harto también pero es buenísimo de hecho quiero rendirle crédito a Muffintosh que es como el repositorio que hizo realmente torrent stream en javascript fue el que dijo oye vamos a hacer hizo un cliente torrent y luego dijo ah pero yo puedo bajar esto secuencialmente y hizo torrent stream él fue el que lo hizo el que dijo esto se puede para qué nos vamos a hacer lo distribuido ordenémoslo que genera quería mencionar que no creo que se escape es que CopacoreTime estaban alojados en eSlog cuando ellos salieron la gente le podía dar ford de hecho yo le di ford y de repente tuvieron problemas con eso y ya yo no puedo eliminar ese repos de mi cuenta estás manchado estás manchado yo entro y aparece como que no puedes no lo puedo no lo intenté y no lo puedo eliminar de mi cuenta ahí pero de pronto no encontré donde ahorita pero los tipos tienen después subieron el proyecto en otro lado que sí les tendría tener el repositorio privado y siguen trabajando y sabes que en realidad eso no afecta eso es la maravilla del software libre el código está abierto puede sonar aquí puede sonar allá los proyectos libres son libres no lo puedes adaptarlo y de hecho todo esto no es en realidad en contra por el menos de este PopacoreTime que realmente ataca directamente a un mercado grande de la industria cinematográfica y la música es como decir también Apple por ejemplo ha matado fuertemente el mundo de la música a nivel mundial los civis todo esto se han vuelto obsoletos ahora y en realidad hay una gran cantidad de población que solo tiene reproductores no yo creo sí en eso coincido 100% contigo no se trata de que le pagues o no le pagues a una persona a un intermediario finalmente se trata de que hay un problema de base con la industria con cómo está pensado la distribución y es lo que gusta que no se ponen las pilas como decimos en Venezuela no mejora la manera de distribución no mejora los precios entonces la gente busca alternativas así de sencillo hay alternativas como esta por ejemplo la mayoría de los discos que estoy comprando ahora porque yo compro música aunque ustedes no lo crean de personas extrañas en este mundo claro uno porque me gusta y segundo porque colecciono vinilo y hay una gran parte sí hipster de verdad ustedes no han visto las fotos de Urabuli ¿cierto? se los paga de las fotos de Show Notes para que vean los hipster 100% hipster me dicen por ahí antes me decían emo antes me decían gótico he pasado por todo soy la cosa que le dicen la cosa de moda bueno el asunto es que ahora hay mucho muchas bandas grupos que en el fondo lo hacen un release de su nuevo disco a través de plataformas como Kickstarter o otra que se llama ¿cómo es que se llama? Indigo Go Indigo Go y claro y había otra creo y en el fondo es fantástico porque primero que nada uno siente oh le estoy dando plata por fin le estoy dando plata directamente a la liris y segundo el producto final y como los regalos que te entrenan y todas esas cosas es mucho mejor hablamos de música me encanta hablando de música hay un artista bueno hay un grupo una banda que es Leaking Park y ellos tienen eso de que utilizan torrent para mantener actualizado a su 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 distribuyente distribuían los últimos contenidos los distribuían tom york también hizo distribución a través de torrent yo tengo dos cosas Linkin Park son yo creo que son los más innovadores o los que más como que tratan de de empujar un poco los bordes de la industria en cuanto a tecnología se han ido como a otras áreas y de hecho son tienen una aceleradora de negocios Linkin Park es súper extraño son así de locos ellos tienen una aceleradora de negocios para proyectos relacionados con música y tecnología lo guía pero lo que iba a comentar es que Kim.com el mítico Kim.com él en algún momento antes de bueno de todo el drama con Megablood él tenía una apuesta que no sé si después cambió el modelo de negocio creo que salió no sé pero de sacar Megabox antes del tema y Megabox era en algún momento una estructura de bueno de de publicación de música básicamente de la industria donde se invertían los porcentajes en cierto modo de la industria versus el artista por la venta de discos de los artistas o no sé si ahora se mantiene ese mismo porcentaje pero cuando estudié este tema era un 10% para el artista 90% para la izquierda más o menos el mejor de los casos de hecho en Chile Tiro de Gracia eran los grandes como los que más porcentaje tenían y tenían un 13% 13% esto hace mucho más un abuso es un abuso yo lo encontraba terrible bueno la idea de Kim.com un poco era decirle bueno tú vendes 100 discos y te quedas con el 10% bueno vende 10 y quédate con el 90% hagamos la cosa invertida y te quedas con la misma cantidad de plata y vende o vende la misma cantidad lo vendís más barato va a llegar a mucha más gente y lo vendía de mi plataforma distribuía y tenía harta gente en plan Lady Gaga o sea como bien bien populares para hacer distribución de contenido de otra manera y cambiar un poco los protocolos de transferencia normales bueno lo mismo que ahora Spotify que también se ha llevado grande y ahí entran otros proyectos como SoundCloud también claro y el mismo YouTube que permitió no sé a Justin Bieber convertirse en famoso porque subía videos ahí cantando el niño y de repente famoso y no tuvo ya ya no hablemos de Justin no hablemos de Justin no quiero hablar yo quiero hablar yo no quiero hablar tampoco de YouTube pero es que es el único ejemplo que se me ocurrió pero está SoundCloud a la hora de YouTube ustedes son buenísimos en este programa de verdad no paran de hablar estoy tratando de hablar aquí no puedo no puedo tengo estas ganas vamos a hacer un switch no vamos a dejar darle a nosotros ya vamos no saben que Apple Music salió hace poco es como un estudio que vienen a competir con Spotify y con algunos servicios de streaming y ellos tienen ahorita tres meses gratis y yo dije bueno me meto buenísimo asumo que ellos igual por las reproducciones le van a pagar a los artistas y el costo lo está asumiendo a Apple que es su servicio el que lo está lanzando y todo no pues no resulta que todo lo que Apple ahorita está dando en música estos tres meses para ellos promocionarse y capturar clientes y todo esto de eso no está llegando nada claro de hecho ellos no están recibiendo nada porque es gratis pero tampoco están pagando nada los artistas o sea están usando toda la música de todos los artistas por tres meses gratis porque ellos simplemente les plazan ellos consiguen todos los clientes y porque pueden y ya usan como les viene los contenidos de música de estos artistas para mí me parece un gran abuso hay artistas que se están saliendo de ambos por eso por lo menos temporalmente no es un abuso me parece un abuso no comparto esa manera de llevar la música no algo que vi de la interfaz de Apple Music que me pareció interesante era como el perfil que tienen de los artistas pero no sé si ellos si tú puedes ahí enterarte como de los conciertos y las cosas que tienen los eventos ¿le vas a hacer publicidad? 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 ¿en serio? ¿en serio? no, en verdad yo no estoy ni siquiera utilizando por mí si utilizo Spotify si, si no, yo tristemente lo voy a dejar de usar a pesar de que es el único servicio ¿sabes que Apple? es todo un ecosistema que son las cosas de ellos funcionan con las cosas de ellos recientemente soy fan de los smartwatches y el más reciente es este y también pues me gusta como que tener los tos oportunistas de eso solamente y es el único tú me puedes decir al reloj quiero escuchar tal cosa y te lo reproduces ahí puedes escuchar Spotify con el reloj bueno lo puedes poner en el carro si tienes conectado el celular etcétera solo con hablarle al reloj entonces como que wow pero prefiero no usarlo que si va a ser así una sola pregunta ¿tiene radio láser en el reloj? no, no tiene no es puedes cambiar de canal en 007 tiene cúpula del silencio ahora vamos a lo que estamos hablando que es las películas es cierto que si el mundo si la industria de la música es terrible de las películas es peor y bueno nada estas alternativas como Bunker Time lamentablemente son ilegales en la mayoría de los países pero no son más que una alternativa y en muchos países son la única alternativa para hacer el contenido así que son las empresas las que se tienen que actualizar y bueno producen algunas como Netflix y Wacky en España están brindando estos servicios y bueno es empujar la tecnología Netflix posible probablemente creo yo que una de las empresas que ha empujado más como no solamente por el lado de tecnología sino que por el lado como de burocrático de 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 todo la el asunto porque fue lo fueron los únicos como que se atrevieron a empezar a mover y que lograron como mover a la gente que tenían que mover para empezar a hacer esto yo creo que sería interesante que Netflix cambiara lo del streaming o utilizara como una prueba con Torrent creo que escuché por ahí creo que escuché por ahí algo que están algo están probando así después de que implantaron el DRM como metido directamente en los navegadores iban a como ya que fuera un estándar iban a utilizar otro tipo de protocolo iban a probar con otro estilo pero mientras no fuera estándar el DRM mismo claro ahora que estamos hablando de Netflix es una empresa bastante interesante si uno sigue como los blog posts que ellos lanzan ellos siempre están como innovando innovando en mejorar y hace poquito leí un artículo que ellos hablan que estamos utilizando react-cut a eso y me pareció bastante interesante la verdad porque ellos empezaron como con Silverlight sí después de ti yo sí, sí antes es un pequeño una pequeña información importante antes de que se vaya el tema chicos a la StarTechConf va a venir el tech lead de Netflix don Jafar Hussein el gallo es realmente brillante da unas charlas tremendas tienen que ir si no han comprado su ticket vayan a comprarlo al tiro a la StarTechConf es el que habla de reactive extensions el que habla de reactive extensions el que habla mucho del concepto observable de tecnologías asíncronas de distribución en la nube etcétera nosotros no estamos aliados con la StarTechConf directamente chicos pero cómpranla va a estar buenísima de verdad eso ahora sí ahora sí sí, sí completamente seguro todo todo que me gusta Netflix que usa software libre en muchas de sus plataformas en su tecnología de hecho para tratar de hacerlo mejor el streaming ellos tienen como todo un kit si tú eres el encargado de la plataforma de una operadora de internet por ejemplo digamos telefónica puedes poner como una copia o un clon de las películas en tu red en local para que las personas de tu país puedan acceder a ese contenido mucho más rápido o sea no te ahorras el hecho de que cada persona baje cada película sino que te la bajas una vez la pones en un data center en local y te ahorras todo ese ancho de banda y además a la gente le llega mucho más rápido de mayor calidad y ellos te dicen mira cómo hacerlo mira instalas Inginx de esta manera el CDN va a quedar así te dan como que cómo hacerlo con su ojo libre eso es súper óptimo wow o sea en comparación claramente Netflix tuvo esta gran batalla con AT&T Verizon que fue bastante jodida donde les bajaban cuando la gente empezaba a ocupar streaming o sea que Netflix hacían traffic shopping de esta compañía y les bajaban la performance básicamente de un ancho de banda Netflix y fue una gran polémica y una gran batalla legal para Netflix que claramente perdieron descaradamente y tuvieron que pagarle a estas compañías pero bueno lo de los repositorios locales es el golpe de gracia precisamente para ese mismo problema y al final son las empresas de los ISP de los proveedores de internet los que ganan porque se ahorran todo ese ancho de banda por lo que ganan salir por fuera wow bastante interesante y volviendo al tema de streaming con Torrent hay otros proyectos bueno hay otros proyectos que hacían antes de que existiera esta moda de hacer streaming directamente con los archivos Torrent habían otras opciones entonces una opción era como que hay un proyecto que se llama PutIO que te da como un espacio una nube de no sé cuántos gigas free y tienes que pagar mensual o pagas anual entonces la gracia que tiene el proyecto es que tú le das un archivo Torrent y él lo descarga en sus servidores y después por ejemplo si tú le mandaste un archivo Torrent que tenía un video o tenía música tú después puede entrar a la página ya cuando se descargó la canción y tú le das play en un video en un video claro normal con un streaming normal porque ellos ya tienen los archivos sabes como el enfoque diferente o sea tú tú pones a los servidores de ellos a trabajar por ti ellos se descargan la cuestión tú no te estás consumiendo el ancho de banda tú y yo acá con Torrent claro y lo que hace es que ves el video streaming normal que no consume tanto claro es como otra opción diferente claro no sé cómo pero que recodea fácilmente el video para hacerlo lo que hace Google ellos creo que sí recodean el video de hecho un problema también una polémica cuando la primera vez o no la primera vez miento alguna vez que Dropbox abrió su API para conectar otro estilo de cosas había un un downloader de Torrent que básicamente descargaba Torrent ocupaba los servidores de Dropbox y después se sincronizaban con tu cuenta claramente una polémica terrible y cerrar millones de cuentas por eso pero bueno era una alternativa bueno entonces con esto vamos a dar paso a las recomendaciones de esta semana empezamos como siempre por Don Felipe yo tengo y lo estoy viendo porque tengo acá mi recomendación mi recomendación chicos es para este día es readme readme.io por dos cosas tengo dos recomendaciones pero la primera es readme.io que es básicamente un proyecto bastante interesante para crear documentaciones es un servicio para crear documentaciones de tus APIs y de diferentes proyectos que tengas tú así que yo odio si hay dos cosas que odio es una hacer QA no QA como los testing de tu aplicación y testing militar y todo lo que quieras que básicamente es para que funcione tu desarrollo pero hacer QA como FOMI documentación yo de verdad que lo odio a mí me encanta ¿en serio? oh Dios santo te equivocaste estoy bromeando yo lo odio y por eso readme.io lo encontré genial y bueno no solo porque de paso el servicio es bastante barato 14 dólares al mes por ejemplo por crear documentación como en mail page etc pero porque por otro lado están contratando gente así que son los chicos que están ahora si no me equivoco en Y Combinator son una una startup que apareció y están buscando gente y están buscando gente de cualquier lado así que si les interesa están buscando gente full stack developer y en Node si te encanta escribir readme no no para la plataforma para la creación de la plataforma pero mi segunda sabes que bueno ahora con Markdown hacer readme bastante más entretenido o sea quedan muy bonitos para lo poco que hacen entonces me gusta más incluso la la documentación de las APIs es como que se hace como en 20 minutos es súper bien oh parece que tenés que dar una segunda vuelta entonces a mi odio contra con Markdown sí contra Grecia ah disculpa que te interrumpí sí no no corre y mi segundo pick es hired hired.com hired.com es como un auction en cierto modo ¿cómo se escribe? hired H-I-R-E-D no se confundan con hired que es una revista de marihuana sí este es hired de contratado es bastante bastante simpático porque hay un hype y bueno yo escucho otros podcasts de JavaScript y hacen publicidad también en otros podcasts y está bastante interesante porque los chicos lo que te permiten es bueno subir tu currículum yo para probarlo la verdad me creé la cuenta básicamente tú que te creas una cuenta te tienen que mandar después la invitación de decir ya efectivamente te vamos a invitar te vamos a a mandar una invitación a nuestra plataforma y en cualquier caso esa invitación te llegue y te llegan ofertas de diferentes empresas como para poder aceptarlas y bueno utilizar la plataforma para el developer es gratis la gente te llama la gente te invita a trabajar con ellos y si aceptas de hecho te dan como un bonus de no me acuerdo dos mil dólares o algo así así que está bastante entretenido así que esos son mis dos picks yo también quiero dar dos muy bien voy por la misma línea hacker rank hacker rank como rank the hackers lo que hace es que te pone retos realmente de programación y hacen un ranking a nivel mundial ranking que de una vez le sirve a las empresas para conseguir los mejores así de sencillo y a la vez aunque no estés buscando trabajo te sirve es como que wow estoy compitiendo contra ellos y ahora qué número quedo y cuando te das cuenta estás compitiendo estás mejorando estás practicando y como una consecuencia indirecta además las mejores empresas te consiguen es como que super y uno que me sirvió a mí incluso es get on board super super bueno es get lo voy a buscar ya es bastante famoso acá en Chile porque en verdad ellos empezaron acá es una empresa chilena la que lo creó lo hay en varios países ya es get g-e-t on o-n board en realidad es brd.cl bueno pero si es que google es brd.cl y es súper bueno es súper práctico es sencillo están ahí los los perfiles tú te lo veas con tu twitter incluso dicen qué salario ofrecen es bien dinámico y bueno y por allí fue que yo conseguí el perfil de Telefónica en el que estoy actualmente así que lo recomiendo o sea así funciona es verdad bueno y enganchando un poquito de eso nosotros en Santiago Lab si es que se meten en get on board para encontrar un anuncio de Santiago Lab estamos buscando un aprendiz de desarrollo la idea es una persona ojalá que venga como saliendo de la universidad o esté haciendo su título o algo así o quizás no tienes ninguna formación académica pero te gusta mucho no necesitamos experiencia para el puesto vas a venir con nosotros vas a aprender cosas muy entretenidas como React Node COA webpack testing etcétera 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 como el full stack de Javascript el hipster stack por dos meses con un sueldo y después la idea es que entres con un puesto de desarrollador junior eso así que si es que te interesa métanse a get on board y además vas a aprender los skills que te van a repetir si quieres además no tienes que trabajar para nadie exacto más adelante así que yo creo que más que un salario o un puesto es unos skills súper valiosos a nivel mundial somos una minoría es decir no sé sabes que uno tiene un entiende a no valorarse y me pasa y me pasa mis amigos súper talentosos y sabes este miedo de no no es que no va no me quieren independizar no sé si voy a conseguir trabajo etcétera y realmente son súper talentosos y basta con cuántas personas en realidad de la población mundial logran ir a la universidad claro además de esas cuántas estudian computer science o computación o informática y de esas estudian computación cuáles realmente trabajan con lo último con tecnología o sea el porcentaje se va achicando y se va achicando y se va achicando exacto y yo lo veo en las estadísticas por ejemplo de Node que tú puedes ver cuántas veces descargan un paquete claro y tú por ahí yo saco estadísticas y decís cuántas personas esto es un paquete súper básico por ejemplo digo todo el que esté trabajando con Node tiene que estar usando esto y ves que son 200 mil descargas 300 mil descargas máximo un millón de descargas y digo wow un millón de desvelo pero es que montón y en realidad dices es un millón para todo el planeta un millón para los 6 billones somos solo un millón de developers con 6 billones de personas necesitando cosas exacto es un muy buen análisis comparativo claro somos una minoría y bueno estamos buscando crecer y necesitamos lograrlo de todas maneras hay que valorarnos y realmente el valor que tenemos cada uno de nosotros y no sentirnos como que no bueno soy uno más y lo peor es que como uno conoce a veces mucho de nosotros es como que bueno yo tengo muchos amigos todos hacemos esto cualquier cosa cualquier sí todos lo hacemos claro pero la verdad es que no pero yo me voy a meter a hackerrank también para que cuando llegue al puesto número 1 pueda poner oficialmente en mi facebook que soy el más rankeado oh Dios santo eso sería menos maravilloso bueno y mi tercero y último que eran dos sabes la técnica del tomato tomato sí claro el pomodoro la técnica del pomodoro que te trabajas cada 25 minutos te paras 5 y eso te ayuda a relajarte tu cerebro teniendo descansos cada media hora trabaja mucho mejor y hay una página y hay una página en internet que es tomato perdón tomato tomato.es como decir tomatoes 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 y te permite te facilita el asunto del cronómetro te lo veas con tu perfil de github le das start y él como que te cuenta allí al tiempo te sale un timbre se acabó te ayuda a llevar ese registro y además tiene un rank mundial donde ves todas las personas que lo están haciendo también te gusta esto de competir parece me lo encuentro motivando exacto espera que estamos aquí revisando el rank mundial a ver quiénes están y miren Will Alvarez está de tercero a nivel mundial con 10.371 tomatoes vamos a tener que entrevistar a Will Alvarez como para ser interesante te puedes meter en el perfil de la persona y ver cuánto trabajas por día por mes es bien interesante está genial no solamente es el hecho de que cuando le das start empieza el cronómetro y dices wow wow empezó a trabajar son 25 minutos concentrados sino además son 25 minutos concentrados y además este tomato cuenta en la cantidad en el ranking mundial así que tengo que lograrlo no lo puedo cancelar está genial está buenísimo vamos a tener que invitar a Will a que nos hable de Pomodoro pero lo va a hacer solamente en pedazos de 15 minutos y lo mejor de Will es que su github es github.com satanás hacemos un podcast de 15 minutos y después 5 minutos una cancióncita así como la que hacemos los ascensores o sea no bueno como mis mis pics of the day eso tengo una charla que no sé si ya lo habíamos mencionado que se llama Redaction from Coldback Health y ellos hablan una charla que primero empieza a explicarte cuál es el Coldback Health no solamente como la típica pirámide de Coldback sino que solamente el hecho de usar Coldback ya es terrible ya está claro ya te te quita como la parte del manejo de errores es más complicado y cosas así y es muy buena la charla después hablan de S6 de los rumos que vienen los generadores y todo no la ha terminado pero a lo que alcancé de ver me gustó bastante la charla está en YouTube y lo podemos colocar Redaction from Coldback Health por favor muy buena y el otro sería que tiene que ver con Torrent bueno un sitio web que encontré y no mencioné que se llama Dos Vitorrent Igual Piracy es como que en verdad sabes como que te trata de convencer de que Vitorrent no significa piratería no te trata de convencer te hace saber te hace saber muy bien te enteran y ahí como que como te dicen mira te dicen varias razones y tú le vas dando un botón como que sí claro y después te dice otra y después sí y después viene otra y otra y otra y lo bueno es que no solamente te dan las razones sino que te comparten links interesantes ¿por qué? eso requeriste mucho eso si es conciso el único que trabaja con notebook acá en el podcast bueno entonces mis recomendaciones para esta semana es número uno a mí me encanta leer libros sobre todo novelas además de libros técnicos y cosas pero lamentablemente no tengo tiempo para leer libros y me preparo dos semanas para el podcast cuando llego se me olvida todo pero no bueno tengo bueno he tratado por ejemplo de leerlo con el celular etcétera etcétera pero el problema es que los ojos me empiezan a compras un kindle si estarás como por un mes emocionado por el kindle después lo dejas botado claro si bueno al final encontré la solución y hace mucho tiempo que quería leer Game of Thrones el libro no he visto la serie quería leer el libro pero el problema es que el libro si es que lo quiero en papel es gigante y pesa como 7 kilos y no quería leerlo en el celular porque me molestan los ojos después de como los 30 minutos así que decidí probar Audible que es una compañía de Amazon donde un viejito muy simpático te cuenta los libros audio libros claro audio libros y lo entretenido es que por una suscripción por un módico precio de 14 dólares al mes tú puedes arrendar cualquier audio libro entonces no sé tienes un audio libro que cuesta 40 dólares y filo lo arrendas nomás y uno al mes puedes sacar entonces lo saqué es un libro de 30 horas un audio libro de 30 horas y me lo devoré totalmente como en dos semanas y bueno me encantó uno recomendar Audible y segundo recomendar Audible claro el audible.com es de Amazon así que si es que tienen cuenta en Amazon pueden entrar ahí y les dan un mes gratis y después son 14 dólares al mes y además del servicio el libro de Game of Thrones si es que no se han dado el tiempo de leerlo la verdad es que a mí me emocionó mucho me causó la misma como sensación que la primera vez que leí los libros de Tolkien como del Hobbit yo partí leyendo el Hobbit de hecho fue muy parecida a la experiencia como que me tuve que acostumbrar a la forma en que escribía George claro porque tiene una forma muy particular tiene una forma como muy muy rica de hacer como la escena y de los detalles que pone y finalmente la historia que tiene es para la risa porque el asunto como de la fantasía y de los caballeros y todo esto es casi como si fuera una anécdota porque finalmente creo yo por lo menos mi interpretación es que es como una especie de metáfora o de que está hablando finalmente de algo totalmente contemporáneo como las relaciones humanas y este como hambre de poder y todo esto así que eso es uno y la segunda recomendación es bastante corta métanse a tengorestriccion.cl si es que tienen auto ocúpenlo pásenselo a sus papás a todo el mundo ocúpen el auto claro ocúpen el auto si es que tienen auto si no véndanlo claro y métanse claro ahí compartanlo la idea es que se viralice ojalá y creemos que le puede servir a mucha gente y nosotros no ganamos nada más que la felicidad de que la gente lo ocupe y que se meta a ver el código y por lo mismo métanse a ver el código y hagan lo que quieran con el código eso otra recomendación antes de que terminemos de cuándo yo soy el invitado que yo hago lo que yo quiero sí el invitado tiene cuatro picks no es que me hiciste con el audiolibro que es el único que he escuchado en realidad se llama The Power of Habit como el poder del hábito y Why We Do What We Do in Life o sea analiza todo el hecho de los hábitos de que en las empresas como todo en realidad es un hábito uno vive en realidad en Japón uno cree que no yo tomo mis decisiones todos los días el día el 90% de lo que hacemos en el día es solo un hábito tras otro tras otro y lo difícil es cambiar esos hábitos incluso adelgazar es simplemente cambiar hábitos sacar el músculo es calmer hábitos volverte bueno en un lenguaje de programación es cambiar hábitos entonces recomiendo ese libro yo lo escuché mientras yo otra recomendación de los radioescuchas los audiolibros son buenísimos yo lo encuentro súper aburrido en el gimnasio por ejemplo pero resulta que mientras voy a gimnasio estoy escuchando mi audiolibro siento que no estoy perdiendo mi tiempo entonces estoy ahí uno dos y en realidad estoy the habits you go claro escuchando el libro también podrían escuchando podcast de audiolibro sí los animamos a que vayan al gimnasio en este momento claro mientras escuchan claro era eso el libro es buenísimo ahora lo recomiendo 100% promoviendo lo que acabas de decir también lo conseguí por audible ok entonces con esto despedimos este episodio de Nordicast muchas gracias por habernos escuchado otra vez nos vamos a ver muy pronto quizás más pronto de lo que ustedes piensan sí y eso chao chao chicos muchas muchas gracias gracias muchas gracias por venir de verdad muchas gracias a Carlos sí así que eso chicos despedido y muchas gracias arroba guerreros carlos sí arroba guerreros carlos muy bien sigan su twitter sí aunque sea un foro por favor no 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 there's cast es conducido por Felipe Torres arroba F Forres en twitter Luis Porras arroba L Porras 16 en Twitter y Nicolás Fernández arroba El Burabure en Twitter Pueden enviarnos sus correos a noderscast arroba noders.com y encontrarnos en Twitter en arroba noderscast ¡Gracias!